Oye la voz de Jesucristo Que él me decía, venid a mí Y yo le dije, señor y yo te acepto Toma mi vida y mi corazón Pero un día oí el mensaje De Jesucristo mi salvador Y yo le dije, señor y yo te acepto Toma mi vida y mi corazón Hoy soy feliz con Jesucristo Vivo mi vida con mi señor Y les recomiendo a mi abogado Él nunca pierde, siempre ganará Pero un día oí el mensaje De Jesucristo mi salvador Y yo le dije, señor y yo te acepto Toma mi vida y mi corazón Hoy soy feliz con Jesucristo Vivo mi vida con mi señor Y les recomiendo a mi abogado Él nunca pierde, siempre ganará